Rechazo e indignación ha generado en distintos sectores de la sociedad la aprobación en Florida de la ley que se conoce como No Digas Gay o Don't Say Gay, que prohíbe hablar sobre orientación sexual e identidad de género en estudiantes que van desde el kinder o jardín de la infancia hasta el tercer grado. Esta ley será firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis y para evaluar el impacto de esta legislación le damos la bienvenida a la senadora estatal Anette Tadeo. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. El placer es mío, gracias a ti. Senadora, ¿qué significa esta ley y cómo va a afectar aquí a la Florida a los niños? Bueno, afecta muchísimo a todos los grados, no solo hasta el tercer grado, es hasta el doceavo grado, que es algo que hemos tratado de estar hablando de esto. Obviamente en los niños chiquitos no hay ninguna de estas enseñanzas de las cuales esta ley habla, pero sí eventualmente van a haber conversaciones y van a haber situaciones donde algunos niños, muchos de ellos abusados, les dicen a los profesores algo o les cuentan. Y una de las cosas que esta ley quitó es que los profesores y las personas de las escuelas no van a tener que reportar los abusos. Entonces no entendemos que lo que están tratando de hacer con esta ley sino politiquería en el punto de que quieren una base excesiva, pero están haciendo algo bien dañoso para los jóvenes porque tenemos un alto índice de jóvenes que se han suicidado porque no se sienten aceptados, no se sienten amados, no se sienten acaparados por nuestra sociedad. Y senadora, está el congresista republicano Joe Harding que es defensor de esta ley y dice que son los papás y no los educadores quienes deben abordar este tema con los hijos. ¿Qué opina usted al respecto? Claro que sí, los padres tienen que abordar este tema, pero muchos de los padres los echan de la casa o les pegan o tenemos situaciones bien, bien difíciles. Fuera de eso, obviamente muchos de ellos los mantienen, se mantienen en el clóset por muchísimo tiempo y por esa razón la escuela debe ser un lugar donde los niños están ahí para aprender, no para sentirse tan bien en un problema como a lo mejor lo sientan en sus casas. Entonces lo que no queremos es una situación donde no se pueda ni siquiera decir la palabra gay. Senadora, hay quienes dicen que esto constituye un retroceso en todos los derechos y la lucha que ha tenido la comunidad LGBTQ. Entonces, ¿esto se puede desafiar en la Corte? Estoy segura que va a terminar en la Corte y que es inconstitucional, pero también estamos hablando del sentimiento hasta de los niños chiquitos cuando un niño tenga un dibujo que llevan a la escuela de su familia o de su árbol familiar y tengan dos mamás o dos papás. Entonces, esas son las preguntas y las situaciones en las cuales nos preocupa otra vez la salud mental de estos niños que debería ser lo que estamos trabajando para arreglar. O los problemas que tenemos en la Florida grandísimos con la renta, los seguros, muchas de cosas, pero no, estamos hablando de cosas que ni siquiera son un problema. Entonces, ¿ese mensaje que tiene para aquellos estudiantes que han tenido el valor de decir estamos en contra de esto y también padres de familia y gente de nuestra comunidad LGBTQ? Bueno, mi mensaje es que no vamos a parar de luchar por ustedes, los queremos, los aceptamos y queremos que las personas sean sí mismos, especialmente los jóvenes, mientras que se sienten en su propio cuerpo hechos y derechos de lo que son. Así es, pues, senadora estatal por Florida, Aneta Dea, muchísimas gracias por este análisis y nosotros seguimos con más información.